Experimento cómo atravesar un alambre por un globo inflado sin que éste se reviente o estalie Número 1. Enderezamos el alambre Número 1. Enderezamos el alambre Número 1. Enderezamos el alambre Número 2. Empezamos a inflar los globos o el globo Número 2. Enderezamos el alambre Número 3. Amarramos el globo. Número 4. Empezamos a introducir el alambre por el globo. Con mucho cuidado por uno de los extremos. Número 4. Empezamos a introducir el alambre por el globo. Número 4. Empezamos a introducir el alambre por el globo. Es del extremo por el otro polo. Número 4. Empezamos a introducir el alambre por el globo. Experimento realizado por el quinto A de la Escuela Luis Enrique Raza Bolaños, Quito, Ecuador A de la Escuela Luis Enrique Raza Bolaños